Víctor Orozco Pastes Kicos, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en el pleno centro histórico de la capital del Estado de México La calle es Independencia, muy cerca, unos pasos, pasos más, pasos menos de la calle de Sor Juana Independencia entre Rayón y Sor Juana, en pleno centro Pastes Kicos, con esta temperatura o con mucho calor siempre se antoja un paste Vamos a ver y vamos a conocernos, a ver de qué hay Señorita, saluda usted por favor ¿Qué sería? Ah, pero bueno, sí sonríe la señorita Pastes Kicos, acá está la variedad, los tradicionales Bueno, vamos a ver, vamos a ver de qué me van a invitar Tradicionales, papa con carne, papa con pollo, frijol negro Hay dulces también, manzana, piña, arroz con leche, budín, cajeta con nuez Hay premium, todos ellos con filarensia, por ejemplo También están los clásicos, mole rojo con pollo, verde también con pollo, tinga, frijol, atún con papa Los especiales, jaguayano, salchicha, jamón y quesos, champillones con queso, choriqueso, en fin La variedad es amplia, sabor y tradición en cada bocado acá en Pastes Kicos Directamente, así es, ni más ni menos Directamente desde Pachuca para la ciudad de Toluca Y vamos a ver, porque además la imagen de este negocio De este negocio de Pastes Kicos Es el mismísimo Sergio Corona Tradición hidalguense que traemos para ti Y bueno, pues parte de la historia Además también hay pantalla Hay pantalla para que usted ahora disfrute los juegos de la selección mexicana de fútbol Y por qué no los del mundial Ahora, el pasta es un alimento de origen británico de la región Efectivamente para los mineros Lo más fácil, entre comillas, lo más sencillo Era ponerles el alimento en una pasta con algún ingrediente Que es lo que vamos a ver, cómo lo hacen y cómo lo preparan Entonces es un pan de masa dura, hubo jaldrada Relleno de distintas combinaciones e ingredientes Así es que Pastes Kicos Ahí está el mismísimo Rodrigo Que Kostik yo no sabía cómo se llamaba Se llamaba Rodrigo que está trabajando Y pues vamos a entrar Nos vamos a meter prácticamente hasta la cocina Pero se trata con cuidado Sin hacer algún testoso No, ni mucho menos Así es que vamos a ver Vamos a saludar al mismísimo Rodrigo ¿Cómo está Rodrigo? Te saludo así de jesito porque estás trabajando Además con su copia y con su cubrebocas ¿Cómo está Rodrigo? Que conste que yo no sabía tu nombre Ya sabes que yo todo lo sé Todo lo sé mentalmente A ver Rodrigo ¿Qué nos vas a preparar? Presúmenme ¿Cuál es el tradicional acá? Me dice ¿no? ¿Papa con carne? Sí, ahorita vamos a preparar el tradicional Que es de Pastes Kicos de Papa con carne Que es un paste de masa dura Ahí está, que se vea la técnica del mismísimo Rodrigo ¿Cuál es el número 10? Y acá el 10 es en Pastes Kicos En Independencia entre Rayón y Sor Juana Abierto todos los días Y ahorita vamos a confirmar nada más los horarios Pero ahí está el trabajo ¿Qué tal Rodrigo? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿A qué tipo le va a ustedes, Rodrigo? Diga la verdad ¡Ay! ¡Le va a los tusos! ¡Le va a los tusos el señor! Pues cómo no Si trabaja en Pastes Kicos Ya sería demasiado ¿A qué tipo le vas? Le vamos a Santa Ruca Le va al diablo Bueno, un diablo trabajando en Pastes Kicos Los originales Créanme que No voy a dar mal de ningún establecimiento No, al contrario Me da mucho gusto Porque además Es gente trabajadora Y también le dan la oportunidad De ganarse un ingreso Pero estos son los originales No se confunda Pastes Kicos Esto es lo original Hay muchos lugares que los hacen Me queda claro Pero ustedes van a ver Van a ver de qué se trata Esto es papa con carne Oye Oye, Rodrigo Me parece que te estás equivocando Es demasiado lo que le estás poniendo ¿Así se le pone a los pastes? Este no Pero ya este Como ¡Claro que sí se le pone! Así es O sea, chequen ustedes Chequen las cantidades Para que sean perfectas Así es O sea, está muy bien servido Y además de que este tradicional Tiene un costo de 15 pesos O sea, el precio es bastante También competitivo Y es parte del mercado ¿No? Está muy bien Uno más Papa con carne Además Lleva también picante ¿No, Rodrigo? Sí, lleva Chile serrano Sí Chile serrano Y alcanzo a aprecer un poquito Ahí un toque de cilantro ¿No? También Es periquí ¡Ay, ay, ay! Qué bueno que me rujiste Por eso tenía que hablar usted Es perejil Pero chile serrano A ver si no Me parece que son picocitos ¿No? Este pues Como la gente ya se está acostumbrado Ya conoce El pasto tradicional Pues ya Es de su agrado Que pique Y aparte la técnica Que tiene Repurada Rodrigo Usted puede venir a disfrutarlos Todos los días Los pastes Ya decíamos Están los tradicionales Los clásicos Los dulces Los premios Ahorita van a ver A ver, a ver ¿De qué van a invitar? Yo no sé Yo no sé, Rodrigo ¿Te vas a poner guapo? Le vamos a antojar a la gente Ahí está Y después de este proceso ¿O qué sigue, Rodrigo? Después de este Vamos a montar La charola Ah, caray ¿O qué? Va a montar en la charola Ah, va directo al horno Obviamente, ¿no? Sí Ahí está parte De lo que se vive Aquí en Pastesquicos Repetimos la dirección La ubicación Estamos en la calle De Independencia Entre Rayón Y este lugar Este negocio Casi esquina Con Sor Juana Es lo más original Lo más auténtico Todos los ingredientes Y además la masa Y además Pues esta esencia Esta técnica Viene directamente Desde Pachuca Hidalgo Para Toluca Entonces es lo más Como mejor dicho Es lo original Aquí está ya barnizando ¿Se le llama Mi estimado Rodrigo? Este, huevo Huevo, así es Para que tome su De vida y respectiva Tonalidad Entonces es un Es un trabajo Mucho trabajo Por supuesto Pero que usted puede Vivir aquí en Pastesquicos Y disfrutar de un buen paste Ya no es necesario Que además clásico Que le encargan Cuando juega Toluca Hay un pachuca Ahí traemos unos pastes No, no Ya pueden conseguir Allá va Rodrigo ¿A dónde está Rodrigo? Oye, se siente mucho calor Acá La temperatura Bueno, le voy a abrir Un poquito para que se vean Ah, mira Ahí tienen todos los pastes ¿Vas a ir directo al horno? Pues que lo sigan Yo aquí me quedo Porque si no Se siente como la mismísima caldera del diablo Ahí van directamente al horno ¿Cuánto tiempo de horno? ¿Cuánto tiempo de horno más o menos Rodrigo? Este, el pasto es de 30 a 40 minutos 30 a 40 minutos Y acá tienes todo ya, ¿no? Toda lista la producción Ok, perfecto Todos los que se cocieron Y ya están listos Se siente chulo 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 El calorcito Hay varios, ¿no? Están todos También la señorita Que va a saludar La señorita Yo no sé Yo no sé Aunque diga que no Pero bueno Rodrigo, te agradezco mucho Sí Muy amable ¿Está? ¿Pasó? ¿Pasó usted? No, al contrario Al contrario Y bueno, pues vamos a ver ¿De qué me van a invitar? Yo ahorita les voy a preguntar Entonces venimos por acá de este lado Ah, pero encontramos una señorita La señorita está ahí Yo creo que la señorita no es de Toluca Porque ella sí sonríe A ver Vamos a acercarnos ¿De qué vas a pedir, oye? Pues Quería uno de papas con carne Al tradicional No me dicen Papas con carne ¿Y qué otro? Porque tienes cara Que eres de buen diente Sí, de ajoz con leche Porque está bien Ándale ¿Tu nombre? Brisa ¿Brisa? Ok Pues te agradezco mucho Brisa, buen provecho Oye, ¿y vienes cada cuando Vienes a los pastas, por cierto? Vengo diario después ¿Ah, diario? ¿Diario después de la escuela Por su pasta? Pues sí, cómo no Así debe de ser Bueno, está bien Vamos acá de este lado Entonces, a ver Yo creo que me van a invitar ¿Qué será? Uno de Un tradicional Un hawaiano Y un dulce ¿No? Uno de manzana Y uno de Arroz con leche Señorita, por favor Y lo vamos a disfrutar Y vamos a ver Cómo se Cómo se come, ¿no? Estos pastes De ocho de la mañana Ocho de la mañana Lunes a sábado Desde las ocho Hasta las ocho Y de ocho Los domingos Es de ocho A seis de la tarde Ah, de ocho a seis O sea, todos los días A partir de las ocho De la mañana Ya está abierto Pastes Para que usted venga Y por qué no Por uno dulce Para disfrutar Pues con un cafecito Un desayuno Ya sea que se lo lleve O aquí mismo Lo puede disfrutar Si no hay problema Y ahí está Rodrigo Entonces, hermanita B, invita uno Uno de papa con carne Enquita uno B Caballano Uno de manzana Y uno de arroz con leche Si tienes un platito No sé cómo Cómo lo despachas Para que la gente Venga y se le antoje Entonces ¿Para que la gente Con filadencia O me voy a dar Ah, bueno Con filadencia Ya que vas a invitar Bueno No hay ningún problema Ahora Deseamos Está abierto todos los días A partir de las ocho De la mañana De lunes a domingo Nada más que los domingos Cierran más temprano A las seis de la tarde Estamos aquí En la calle de independencia Clásico tráfico Los autobuses En fin Y además Entre rayón Y casi esquina Con Sor Juana Pastes picos Son los originales Vienen directamente De Zapachuca Y usted los puede disfrutar Ya no hay ningún problema No tiene que usted Que trasladarse a lejos O encargarnos ¿No? Cuando vaya a Zapachuca Tráeme pastes ¿No? Por piedad Por Dios Aquí en Toluca Y en pleno centro Es otra opción Yo sé que todos Corremos a las tortas ¿No? Que la torta de chorizo Que la torta de milanesa No por piedad Venga también a los pastes Ya hay diferentes opciones Y diferentes guisos ¿No? Entonces vamos Vamos a esperar Aquí de Ema Ema que le hace un poquito De emoción Acá está Rodrigo A ver ¿Qué está preparando Rodrigo? Bueno Antes de Ahí está Este pan Ese es el de papa con carne Y este es el taguayano Taguayano Y acá están los dulces Uno de arroz con leche Y el de papa con carne Te agradezco mucho Te agradezco mucho Vean nada más Cómo me tratan Siempre Oye Y por último Rodrigo ¿Qué está preparando? Taguayano Ahí está el taguayano Oye Vean la delicia Chequen ustedes Además que la medida Pues ya la tiene Muy bien Rodrigo Ahí está Rodrigo Bueno Entonces nosotros Vamos acá a probar Que se vean Y también Bueno Aparte está Obviamente el menú Ya lo saben ustedes El precio me parece Que está muy accesible Muy competitivo 15 pesos Y no importa Que sea premium O sea No se aumenta Acá está Irresistible sabor Que nos define Está el clásico Para llevar Claro O sea No solamente Para venir y comer Usted se lo puede llevar Entonces Sin mayor preámbulo Alguien lo tiene que hacer Yo bueno Vamos a hacer esto Está calientito Papa con carne Y además con chile serrano Pero para los valientes Como yo Y que le guste el picante Pues que se vea Con la zanahoria Pues nada más con una No que no me vaya yo No me vaya yo enchilar Luego para que quieren También puede llevar Ya sea Valentina O Katsu Pero bueno yo con Yo con rajitas Amigos de Primera Intención Mi nombre es Víctor Orozco No lo olviden Seguirnos a través de Facebook De Primera Intención Y también por supuesto En Youtube Suscribirse a nuestro canal De Primera Intención Donde no nos han dado Que lo hemos comido Que lo hemos bebido Y hoy No es la excepción De Primera Intención Dice presente En Pastes Kikos Abierto todos los días A partir de las 8 de la mañana En esta sucursal Del centro histórico La calle Sin Independencia Entre Rayón Y Sojuaga Vamos a darle primero Ahí va la primera Mordilita Híjole Para que ustedes vengan Se antoje Ya no vayan a Pachuca Ya no los encarguen Aquí en Toluca Están Pastes Kikos Y ahí les van Una verdadera Chulada Chequen ustedes Además Que se ve a la mente La En lo caldo Y todo Muy bien Muy calentito Y vamos con este Que es Ese es Hawaiano Con un poquito De salsa Valentina Nuevamente Pues vamos a darle Buen provecho Nada más Como truena La pasta Muy sabrosa En su punto Y vamos también Este es Chequen los Bueno yo voy a hacer aquí Un Un modo Un tiradero Pero este es Dulce Este es Arroz Con leche Ahí les van Con mucho cuidado A ver si va a ser un tiradero Pero no importa Ahí está Arroz con leche También en un paste Adelante Bueno Alguien lo tenía que hacer Muy sabroso Muy luchecito Pero también Sin empalagar Yo creo que esta es Otra de las estrellas De la casa Chequen ustedes Este es de Manzana Manzana con Filadera Y lo corto así Para que además Se les antoje Y venga por favor Este es dulce También miren La manzana Muy bien preparada Con ese toque De queso Filadera Ya no Directo al cielo Y solamente En pastes Chicos Ahí les van Una verdadera Chulada Entonces amigos Nos vamos a despedir Pero Ah Que se vea No debe ver Por supuesto Ahí está el hawaiano Efectivamente Lleva ese toque Ahí está la La Piñita Y también el queso Que le está poniendo El mismísimo El mismísimo Rodrigo Entonces nos vamos a despedir Saludos también a Marco Que se vea Se vea también Saludos Y vénganse Bueno No hay gente va A ver Señorita Vénganse Pásale Pásale Vénganse Nos vamos a despedir todos Sí todos Todos Y también a Palema Que se pasen acá Porque vamos a terminar Con el señor Con el señor Corona Pásen ustedes Pásen ustedes Yo soy aquí El gerente ahorita Yo no sé Pásate Marco Pásate Entonces amigos Ya saben Esta es la invitación Pastes chicos Abierto todos los días A partir de las 8 de la mañana En esta sucursal Independencia Esquina O bueno Entre Rayón y Sor Juana Desde Toluca Mi nombre es Víctor Orozco De primera intención Dice presente Vengan por favor Ya no es necesario ir a Pachuca Aquí están los originales Este es su personal Dicen hasta luego Saluden Saluden por favor A ver Pastes chicos Mi nombre es Víctor Orozco Gracias por su atención Así es que aquí los esperamos Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias